El amor, el amor es tan lindo, tan hermoso Ahora que te encuentras sola Ahora que él se fue Ahora ya me saludas Ahora ya me saludas Y cuando estabas con tu marido Ni siquiera me mirabas Ni me saludas, ni me dijiste aún ni nada Yo me acerqué para saludarte Y me dijiste no, no te conozco, me dijiste Y ahora que tu marido no está Me dices hola mi amor, me dices Sinvergüenza Yo me enamoré Yo me volví loco por ella Ahora con el tiempo la fui conociendo poco a poco Y me di cuenta Que era una digna dama Una digna dama Ahora yo lloro Yo ¡Money Music! ¡Chilentes, geno! ¡No hay más! 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 Yo de ti me enamoré cuando te conocí Por tu ternura, tu sensualidad y tu ser, si es Me deslumbraste y yo vi más allá, te llegué a querer Como jamás he querido yo a ninguna mujer Pero cuando te conocí a amar, yo llegué a descubrir tu realidad Me di cuenta que jugabas con mi amor, no te importaba Pero estaba muy lento yo con ti, que solo yo vivía para ti Estoy pagando caro mi error de amarte sin conocerte bien Aunque me engañes Y yo Aunque me engañes Te amo tanto y tú Yo de ti me enamoré Me dijiste que era soltera, soltera Pero no, su marido era rorro, rorro Yo de ti me enamoré Yo de ti me enamoré cuando te conocí Por tu ternura, tu sensualidad y tu ser, si es Me deslumbraste y yo vi más allá, te llegué a querer Como jamás he querido yo a ninguna mujer Pero cuando te conocí a mí, pero cuando te conocí a amar, yo llegué a descubrir tu realidad Me di cuenta que jugabas con mi amor, no te importaba Pero estaba muy lento yo con ti, que solo yo vivía para ti Estoy pagando caro mi error de amarte sin conocerte bien Aunque me engañes Aunque me engañes Te quiero tanto y no te puedo olvidar Aunque me engañes Te amo tanto y tú Salud, salud Salud por allá Por esa digna barba Salud, salud 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 Y yo, aunque no me hagas en el ahora Aunque me engañes por ti Joro Te quiero tanto y no te puedo olvidar Yo, aunque no me hagas en el ahora Aunque me engañen por ti, debo tanto y tú ya no me quieras Decías que me amas, decías que me amas Pero todo era mentira, todo era mentira Porque tu marido era rorro, rorro era tu marido Ya no llores por favor, ya no llores por favor Tony Rosado, Puli Music, Silvia Carranza, espectacular 3 rampos chingayos, Ciudad de la Amistad Quim, 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 quim Quim, quim, quim Quim, quim, quim Toles a los hichas de Tony Rosado Sigue disfrutando con Tully Gozado En el escenario Y toda mi gente maravillosa A gozar Y un saludo especial para la gente de producciones Molly Music Que esta noche está haciendo una grabación Exclusiva para Chiclayo En su aniversario Molly Music Muchísimas gracias por estar con nosotros Molly Music No hay más Esta canción Dedicada para Ellos Que se enamoran Y piensan Que es el único amor de su vida Creen Que no hay más mujeres Que puedan hacerlo feliz Se enamoran Pierden todo Hasta el calzoncillo lo pierden Y un día Caminando por la calle Encuentran a la mujer que los engañó Y recién Se dan cuenta Que esa mujer ya fue Porque la ven Y no sienten nada Se dan cuenta que ya fue Ya fuiste Y le cantan esta canción Que dice Ya te olvidé Ya te olvidé Conchetumar Ya te olvidé Ya te olvidé Aunque no lo creas Aunque no lo creas Te lo cuidas Seguro Mujer Ya te olvidé Aunque crees que miento Y te lo digo Por llamar tu atención Ya te olvidé No siento nada Que no lo creas Que no lo creas Que no lo creas Que no lo creas Ya te olvidé Y soy feliz De verdad No es solo Sobre un ley Que no lo creas ¿Dónde estás? 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 Simplemente esperé este momento Yo sabía que tenía que llegar A pesar que hubo sufrimiento Mi venganza podía esperar Y ya ves, hoy te tengo ante mí Pidiéndome que te escuche Rogando que te comprenda Porque una vez hablaste mal de mí Ya ves la boca castiga Tú hablaste mal de la cuenta Y hoy soy quien no te quiere más Tu amor ya le echa el olvido Qué pena que hoy te des cuenta Que solo a mí me has querido Y hoy soy quien no te quiere más Tu amor ya le echa el olvido Qué pena que hoy te des cuenta Que solo a mí me has querido En este mundo Todo da vueltas Todo da vueltas Simplemente esperé este momento Yo sabía que tenía que llegar A pesar que hubo sufrimiento Mi venganza podía esperar Y ya ves, hoy te tengo ante mí Pidiéndome que te escuche Rogando que te comprenda Porque una vez hablaste mal de mí Ya ves la boca castiga Ya ves la boca castiga Tú hablaste mal de la cuenta Y hoy soy quien no te quiere más Tu amor ya le echa el olvido Qué pena que hoy te des cuenta Que solo a mí me has querido Y hoy soy quien no te quiere más Tu amor ya le echa el olvido Qué pena que hoy te des cuenta Que solo a mí me has querido ¡Gracias! 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 Y hoy soy quien no te quiere más Tu amor ya le echa el olvido Qué pena que hoy te des cuenta Que solo a mí me has querido Y hoy soy quien no te quiere más Tu amor ya le echa el olvido Qué pena que hoy te des cuenta Que solo a mí me has querido UGOS Récords FIURA Somos Internacional Pacífico ¡Óyeme! ¡Esto Suárez! Creíste que iba a llorar por ti Pensaste Que yo te iba a rogar Jamás Cuando una mujer se va Cuando una mujer se va No llores No le pidas que regrese No le ruegues Déjala que se vaya Porque al final El tiempo pasa Y ella por estar con uno y con otro Al final ni los perros lo van a orinar Así terminan las mujeres Cuando no aprovechan su juventud Cuando están jóvenes Creen que toda la vida van a ser jóvenes Están con uno, con otro Hasta con maricones se meten Así es ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya te dije! ¡Algún día volverás! ¡Algún día regresarás con Chapulán! ¡Algún día regresarás con Chapulán! ¡Algún día regresarás con Chapulán! Creíste que iba a morir de bobo Pensabas que no iba a dejar de llorar yo por ti Quedamos a ver informarte que no fue así Ahora en un río tu vida no es para ti No puedo creer que en la vida tú eres venido No sabes siquiera pensar lo que me pasa a mí No hay mucho cariño que mi corazón De todo tú me dejaste sin compasión Sé que te arrepentirás ¡Fuerte! ¡Fuerte! Llorando vendrás Suplicando a pedir Sé que te arrepentirás Y que un día Tarde y de ganas Llorando vendrás A pedir ¡No va, no va! ¡La número uno! ¡No va, no va, no va! Creíste que iba a morir de dolor Por favor Pensabas que no iba a dejar de llorar yo por ti Me da mucha pena y por mal te quedo, no fue así Ahora yo le voy a morir, voy a morir para ti No puedo creer que en la vida tu eras feliz No sabes siquiera pensar lo que me pasa a mi Fue mucho cariño que mi corazón te brindó Tú me dejaste solito sin compasión Sé que te arrepentirás y que un día volverás Tarde en llegar a llorar, no verás, suplicando a pedir perdón Sé que te arrepentirás y que un día volverás Tarde en llegar a llorar, no verás, suplicando a pedir perdón Y las malas arriba Feliz aniversario Internacional Matices Feliz aniversario Para mi gente de Radio Nova La gente de Radio Nova Nova, Nova El Do del Norte y el Perú Radio Nova ¡Prován, chicos! ¡Prován, chicos! Después de un triste pasado ahora soy muy dichoso El mundo lo siento más grande y más lindo de ayer Ahora soy feliz por tenerte a ti Contigo aprendí a conocer las cosas más bonitas Tú me enseñaste a sentir el amor de verdad Ahora soy feliz por tenerte a ti Gritaré porque te quiero, porque te amo Cantaré por el amor que tú me has dado Por la inmensa ternura que me hace feliz Gritaré porque te quiero, porque te amo Cantaré por el amor que tú me has dado Por la inmensa ternura que me hace feliz Gritaré porque te quiero, porque te amo Gritaré, cantaré para ti Bailaré para ti Ahora soy feliz Gracias a ti ¡Tudo ternura! Gritaré porque te amo Gritaré porque te amo Te pedí un triste pasado, ahora soy muy dichoso El mundo lo siento más grande y más lindo que ayer Ahora soy feliz por tenerte a ti Gritaré porque te quiero, porque te amo Cantaré por el amor que tú me has dado Por la inmensa ternura que me hace feliz Gritaré porque te quiero, porque te amo Cantaré por el amor que tú me has dado Por la inmensa ternura que me hace feliz Gritaré porque te quiero, porque te amo Cantaré por el amor que tú me has dado Por la inmensa ternura que me hace feliz Gritaré porque te quiero, porque te amo Cantaré por el amor que tú me has dado Por la inmensa ternura que me hace feliz Gritaré, cantaré para ti Bailaré para ti Somos Internacional Pacífico El futuro musical del Perú Yo viví un sueño Luego de perderé, me quedé en silencio De una triste realidad Que me hizo tanto mal Después vi el tiempo, me enseñó a olvidar No pensé que el sueño No pensé que el sueño Fuera una realidad Que me hizo tanto mal Que ella me dejó llorando Ella me dejó morir Ella me dejó llorando Ella me dejó morir Ay, qué dolor, qué dolor de amor Ay, qué dolor en mi corazón Ay, qué dolor, qué dolor de amor Ay, qué dolor en mi corazón Yo tuve un sueño Yo tuve un sueño Y cuando desperté Me di cuenta que era realidad Ella me dejó llorando Ella me dejó morir Después vi que el tiempo Me enseñó a olvidar No pensé que el sueño Fuera una realidad Que me hizo tanto mal Ella me dejó llorando Ella me dejó morir Ella me dejó morir Ay, qué dolor, qué dolor de amor Ay, qué dolor en mi corazón Ay, qué dolor, qué dolor de amor Ay, qué dolor en mi corazón Ella me dejó llorando, ella me dejó morir Ella me dejó llorando, ella me dejó morir Ay, qué dolor, qué dolor de amor, ay, qué dolor en mi corazón Ay, qué dolor, qué dolor de amor, ay, qué dolor en mi corazón ¡Somos de Piura! ¡Internacional Pacífico! Ay, 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 ay ¡Venga, chile! ¡Algún día volveré! ¡Algún día regresaré! ¡Algún día! ¡Algún día! ¡Algún día! Hoy me encuentro en el, extraño mi pueblo, donde nací Hoy me encuentro lejos, extraño mi peor, donde nací Mi familia piensa que ya la olvidé, pero no, no es así Y yo quisiera regresar, pero no puedo, tengo metas He cumplido, sufro mucho, ay no estaré conmigo Pero es que yo quiero hacerlo feliz Sufro mucho, ay no estaré conmigo Pero es que yo quiero hacerlo feliz Ay mis hijos seguro que volveré No me inculpen si solo no se he dejado Es que quiero para ustedes construir Muchas cosas que en mi vida he soñado Algún día realizaré Algún día volveré a Chilay A los millonarios, gracias Lentes, quecos, gracias Discoteca Riana José Moralizia, muchísimas gracias Feliz aniversario Europa 5 El orgullo, el orgullo, el orgullo de Chilayo, el orgullo de Perú Hoy me encuentro lejos, extraño mi pueblo, donde nací Hoy me encuentro lejos, extraño mi pueblo, donde nací Mi familia piensa que ya lo olvidé, pero no, no es así Sufro mucho, ay no estaré conmigo Pero es que yo quiero hacerlo feliz Ay mis hijos seguro que volveré Ay mis hijos seguro que volveré No me inculpen si solo no se ha dejado Es que quiero para ustedes construir Muchas cosas que en mi vida he soñado Ay, ay mis hijos seguro que volveré Ay, ay yo les juro que nunca Los olvidé Chilayo, gracias, muchas gracias Gracias, gracias, muchas gracias Porque la vida es una sola y hay que saber la vivir, muchachos Alegría, alegría Porque no todo, no todo es tristeza No todo es pena Porque el día que tú te vayas Ahí recién van a decir Qué malo que fue Qué bueno que fue Porque es la ley de la vida La ley de la vida Con eso hay que divertir, muchachos Y escuchar Escuchar lo que dicen de ti Y no hacerles caso Solamente diles Váyanse a la misma tierra Y seguir para adelante Las mujeres solteras Las mujeres solteras Una, dos, tres, cuatro, cinco nomás Cinco mujeres solteras Las demás Son casadas ¿Sí? Ah, ya Ahí está el padre soltero Padre soltero está chupando ¿Por qué? Porque ella se fue, ¿no? Ella se fue No te preocupes Que algún día volverá Algún día regresará Pero con otro marido No llores, por favor, amigo No llores Chupa nomás, chupa Llora Mira cómo llora, amigo Este sí Este sí Está sufriendo mucho Se nota que ella se dejó Se nota que ella se fue Ya no llores, cojudo Hasta que llora, amigo Para ella que tiene corazón de piedra Que no sabe qué es Ya no llores, Oscar Pata Por favor, ya no llores Algún día te recogerán Quisiera no sentir Quisiera ser de piedra Quisiera tener duro mi corazón Duro mi corazón Y no sentir dolor Y no sentir dolor Para no padecer Para no sufrir Cada vez no sé Para no llorar más No volver a llorar Por uno de esos sí Tienes alma de hielo Tienes alma de hielo Tú no tienes corazón No conoces sentimiento No conoces al corazón Tanto que me ilusionaste Tanto te hiciste querer Ahora tú me ilusionaste Ahora tú me ilusionaste Ahora tú te vas a coger No Y no puedo seguir así Sufriendo, llorando Mientras tú Mientras tú Fuiste tú Que ya me enseñó a amar Y hoy con tu traño Te aprendí a chupar Gracias a ti Yo te dije No te enamor No te enamor Ahora estás sufriendo Ahora estás llorando Algún día volverás ¿Sí? Quisiera no sentir Quisiera ser de piedra Quisiera tener Duro mi corazón Duro mi corazón Y no sentir dolor Para no padecer Para no sufrir Cada vez no sé Para no llorar más No volver a chupar Por una decepción Tienes alma de hielo Tú no tienes corazón No conoces sentimiento No conoces a pepón Tanto que me ilusionaste Tanto te hiciste querer Ahora tú me abandonaste Ahora tú te vas a coger Subiendo llorando Mientras tú Fuiste tú Que ya me enseñó a amar Y hoy con tu traño Ya aprendí a chupar Y a tragar No puedo seguir a ti Sufriendo llorando Sufriendo llorando Mientras tú Mientras tú Fuiste tú Que ya me enseñó a amar Y hoy con tu traño Ya aprendí a chupar Gracias a ti Gracias a ti Gracias a ti Zapatías Zapatías Punto B Punto B Punto B Ya se me acabaron El gran Tony Rosado Gracias a Zapatías Punto B Sí Sí Simplemente esperé este momento Yo sabía Yo sabía que tenía que llegar A pesar A pesar que hubo sufrimiento Mi venganza Podía esperar Y ya ves Hoy te tengo Ante mí Pidiéndome que te escuche Rogando que te comprenda Porque una vez Hablaste mal de mí Ya ves la boca castiga Tú hablaste mal de la cuenta Y hoy soy quien no te quiere más Tu amor ya le echa el olvido Qué pena que hoy te des cuenta Que solo a mí me has querido Y hoy soy quien no te quiere más Tu amor ya le echa el olvido Qué pena que hoy te des cuenta Que solo a mí me has querido En este mundo Todo da vueltas Todo da vueltas Todo da vueltas Sí Sí Pacífico Simplemente esperé este momento Yo sabía Yo sabía que tenía que llegar A pesar que hubo sufrimiento Mi venganza Podía esperar Y ya ves Hoy te tengo Ante mí Pidiéndome que te escuche Rogando que te comprenda Porque una vez Porque una vez Hablaste mal de mí Ya ves la boca castiga Tú hablaste mal de la cuenta Y hoy soy quien no te quiere más Tu amor ya le echa el olvido Qué pena que hoy te des cuenta Que solo a mí me has querido Y hoy soy quien no te quiere más Tu amor ya le echa el olvido Qué pena que hoy te des cuenta Que solo a mí me has querido Que solo a mí le echa el olvido Que lo de dependa En carπο waters Y hoy meHimin Pero Es Me Ne Me Y hoy soy quien no te quiere más, tu amor ya le echa el olvido Qué pena que hoy te des cuenta, que solo a mí me has querido Y hoy soy quien no te quiere más, tu amor ya le echa el olvido Qué pena que hoy te des cuenta, que solo a mí me has querido ¡Hugos Records! ¡Fiura! ¡Somos Internacional Pacífico! ¡Óyeme, Héctor Suárez!